La tarde de este sábado, Irineo Molina Espinosa aperturó campaña como candidato a la diputación local por el Distrito 03 con cabecera en Loma Bonita. Con una presencia de más de 3.000 personas que se dieron cita en la cabecera municipal de San José, Chiltepec, Irineo Molina agradeció la asistencia de personas de los nueve municipios adscritos a dicho distrito. En su participación, Irineo Molina enfatizó que de ganar la contienda electoral, velará por todos los municipios y se enfocará en las necesidades de todos los ciudadanos. Hizo hincapié en que será un candidato que recorrerá todas las comunidades, además de que no será un candidato que solo visitará en tiempo de campaña. Soy un hombre de compromisos. Así como he trabajado por mi tierra, trabajaré por Loma Bonita, Jocotepec, Tlacoatzintepec, Ayotzintepec, Jacatepec, Usila, Jalapa de Díaz y Ojitlán, expresó. En el evento, Molina Espinosa contó con el respaldo de los promotores de la soberanía nacional y delegados de Morena de la región, como Ángel Domínguez, Irma Juan Carlos, Sergio Fentanes y la diputada Aleida Alavés Ruiz. Con edición de Erick García, reportó Claudia Ortega.